El trabajo, otro método de trabajo que mantengo como relator especial es de recibir y en muchos casos intervenir sobre información específica sobre violaciones de derechos humanos de pueblos indígenas en casos puntuales. Y esta información puede ser en forma escrita, en documentos, no tiene que ser recibida dentro del marco de una visita. Así que día en día, de día en día, casi todos los días recibo información, cartas, comunicaciones, documentos por correo electrónico, a veces por fax, a veces por el correo normal. Recibo información sobre representantes de pueblos indígenas, a veces ONGs, alegando violaciones de derechos humanos de pueblos e individuos indígenas en casos específicos. Y en muchos de estos casos, si considero que mi intervención puede ayudar, puede ayudar a promover una resolución de la situación o dar luz a esa situación para que pueda haber un tipo de resolución por actores pertinentes, si considero que se dan esas condiciones, me comunico con el gobierno a través de una carta dirigida al gobierno, lo que llamamos una carta de adegación. Es señalando el problema de acuerdo a la información recibida y pidiendo una respuesta y a veces haciendo un llamado al gobierno que evite el empeoramiento de la situación o que evite más daño a la comunidad interesada o a los individuos interesados. Y eso puede llevar a un diálogo con el Estado, puede llegar a una investigación en sitio, por ejemplo, haber visitado lugares donde han habido conflictos sobre tierras, sobre la construcción de represas en territorios indígenas, donde habían enfrentamientos y he llegado a los sitios para investigar. Pero la mayoría de los casos simplemente es un intercambio por escrito con los gobiernos y con las partes interesadas. Todo con el intento de promover una resolución a la situación señalada. En Perú, I addressed the circumstances surrounding the tragic clash between police and indigenous protesters on June 5 in the area of Bagua Amazonas, which resulted in numerous dead and dozens of wounded. I would like to note the steps that the government has taken since I first made public my observations concerning the situation. These include the formation of an independent commission to investigate the circumstances surrounding the events at Bagua, which corresponds with one of my main recommendations. I would like to reiterate, however, my view that such an independent commission should include some form of international participation in order to strengthen its independent character and public confidence in it. I would also like to underscore my ongoing concern about the need to fully address the legitimate demands of indigenous peoples in Peru and the need for good-faith dialogue on the part of all concerned. My report on the Bagua case in Peru is presented to the Council as Addendum 8. I am grateful to the governments of Panama and Peru for their cooperation in my investigation of the Charco La Pava and Bagua cases, respectively, and to the several other governments that have responded to my communications regarding specific cases. My government wants to thank the professor Anaya for the presentation of his report, whose Addendum 8 is referring to the visit that he made to my country between the 17 and the 19 of June of the present year of invitation to the government peru. His visit was conducted under the invitation open and extended by the Peru to the Council of the Council on the basis of our commitment for the promotion and protection of the human rights and the fundamental liberties. My government has received its report with a constructive spirit, for which this document is being subject to special and serious consideration, as I will show you the results of the following the relevant actions of the people of the new Act of Brazil. The incidents of the circumstances of the 5th of July, of which I am referring to, were as a result of the death of 33 persons, 23 of which police and 10 civilians. They had echo in the world, provocation of the efforts of the incidents of the people, Llamamientos y calificativos que muchos de ellos amplificaron la confusión y generaron mayores niveles de polarización interna. En este contexto, algunos acusaron al gobierno peruano de haber cometido una masacre que incluía ejecuciones extrajudiciales, cientos de desaparecidos y la existencia de fosas comunes. Otros incluso llegaron a sostener que se había cometido un genocidio. El informe del relator desvirtúa las acusaciones de las que fue objeto el gobierno. De su lectura, así como de las declaraciones que dio el relator a la prensa, queda claro que no se produjo nada ni remotamente parecido a un genocidio o a un acto de violación masiva de los derechos humanos de los pueblos indígenas o que se hubieran perpetrado desapariciones forzadas o algún otro crimen de lesa humanidad. El relator especial señala en el párrafo 25 de su informe, y cito, que no encontró evidencia concreta ni escuchó testimonios específicos sobre muertos, además de aquellos confirmados, como tampoco recibió evidencia concreta de la existencia de fosas comunes como se había difundido públicamente. En relación a los procedimientos de comunicación, en el periodo de 18 de novembro de 2011 a 17 de novembro de 2012, el grupo de trabajador transmitió 104 agencias de apelos a 44 gobiernos concienzando 606 individuos, incluyendo 56 mujeres. El grupo de trabajador deseja agradecer los gobiernos que he de sus apelos para los que los que se pongan en estado, y a aquellos que se hacen participación de disponibles para avisar con información. El grupo de los trabajadores ha realizado 69 opiniones sobre los casos de individuos, regarding la paridad de 198 personas en 37 países. Again, I would like the governments for cooperando, the governments who have cooperado, y la governments who have followed up the opinions of the working group with release of the arbitrarily detained individuals. With regard to reprisals, Madam President, the working group reiterates its concern at the continued detention of Judge Maria Lourdes Afiunimora, subject of opinion 2010. He was arrested in 2009 for ordering the conditional release of Elégio Sardegno, also subject of the working group's opinion 10, 2009. The working group considers the actions against Judge Afiunimora as an act of reprisal, and it wishes to underline that her case has also been mentioned in the recent annual reports of the Secretary General, and that several special procedures have expressed their deep concern as well. And the working group again calls on the government of the Bolivarian Republic of Venezuela to immediately release Ms Afiunimora and to provide her with effective reparation. Thank you very much. Si ya la propuesta finalmente ha sido aprobada en su mayoría por el Legislativo, ¿en este momento ustedes podrían cuestionar la aplicación o cuál es el llamado que están haciendo a la Presidenta Cristina Fernández, sobre todo en estas reformas polémicas, en los puntos, por ejemplo, que comprometen la independencia del Poder Judicial en Argentina? Bueno, nuestro llamado al Gobierno de Argentina es para que reconsidere los proyectos de ley de reforma del Consejo de la Magistratura y de regulación de medidas cautelares en el país. Le hemos escuchado decir, señor Acnaul, que estas medidas van en contra de la independencia del sistema judicial. En caso de que se aplicaran, ya han sido aprobadas, como decía mi compañero Jason, ¿en qué lugar dejan estas medidas a Argentina ante la comunidad internacional? Bueno, estas medidas, el proyecto aprobado en la semana pasada, pero que también va a ser votado esta semana en el Senado, me preocupa porque en el proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura, este proyecto establece que los consejeros serían electos por una votación popular y directa, y las candidaturas serían canalizadas a través de las listas de los partidos políticos, y la elección de los consejeros se haría en comisos presidenciales. De manera que en la modificación del método de selección de los integrantes del Consejo de la Magistratura, impactaría en su composición. Y eso se torna un gran riesgo a la independencia del Poder Judicial, porque el Consejo de la Magistratura es un órgano que tiene la función de hacer la administración de la justicia en el país. Es en el Consejo que se hace, en la punta de magistrados, que se designan los magistrados, que se sancionan los magistrados. Entonces, el Consejo de la Magistratura tiene que ser independiente. La manera como está indicada en el proyecto, los consejeros irán, hay una gran posibilidad de que pasarán a representar ideas partidarias. Argentina respondió a las interrogantes de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados. Es sobre la reforma judicial que se debate en el Congreso argentino. El comunicado dice, habiendo cumplido con nuestras obligaciones como miembros del organismo internacional, es importante reiterar el profundo malestar que ha producido la Relatora por su clara parcialidad al emitir un texto con conclusiones sin esperar las respuestas que había solicitado a la República Argentina. Exigen a las autoridades de Naciones Unidas supervisen la tarea de la Relatora Especial para que su trabajo cumpla con las normas de ecuanimidad necesarias en el caso en cuestión. Gracias. 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 Gracias.